Llevamos un tiempo hablando de sexo anal en el canal y vemos que estáis completamente divididos en dos grupos. La gente a la que le entusiasma y la gente que no quiere ni pensar. También hay gente que aún no lo ha probado y tiene curiosidad o que lo ha probado y ha descubierto que no va con él o con ella. Y también está bien. También nos hemos encontrado con que uno de los motivos que genera más rechazo a la hora de experimentar es el miedo a manchar. Lo que dicen las malas lenguas es que el sexo anal es sucio y antihigiénico debido a las heces que se pueden encontrar en el recto. Pero esto no es del todo cierto, ya que realmente se puede tener una práctica segura, placentera y satisfactoria siempre y cuando se realice de forma adecuada y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva. En este vídeo te contamos cómo y por eso vamos a hablar de la lavativa anal, también conocida como edema o douche. La lavativa es el método más popular por tal de prevenir manchar con el sexo anal. Y no solo eso, también se usa bajo la creencia de que hacerlo puede prevenir la transmisión de ITS. Pero siempre ha habido mucha controversia al respecto. ¿Es realmente el edema una buena medida? Por si no sabes a lo que me estoy refiriendo, la lavativa anal es un sistema para limpiar el ano de forma interna, que se suele hacer con este tipo de dispositivos. La idea es introducir agua mediante el tubo en el recto apretando la perita previamente rellenada. Se retiene el agua durante unos minutos y luego se expulsa. Y se repite el proceso hasta que el agua salga transparente o casi transparente. Ahora vamos a ver qué dice la ciencia. Algunos estudios han sugerido que el uso de enemas puede aumentar el riesgo de infección de ITS al dañar el epitelio. Este es el tejido de células que hacen de revestimiento de los órganos y conductos del cuerpo, la capa externa de la piel. De hecho, en este estudio, con una muestra de más de 4.700 personas, se reportó que una de cada diez personas ha sangrado después de realizarse la ducha en agua. Y es que las lavativas pueden irritar la zona y hacerla más vulnerable a la fricción, por lo que aumenta el riesgo de contagio y las molestias derivadas. Sin embargo, otros estudios han dicho que el uso del enema se asocia con una mejora positiva de la experiencia sexual. Después de toda esta información, entiendo que quizás estés un poco confundido o confundida. La recomendación que damos, por lo que sabemos hasta ahora, es que no debes abusar de las lavativas, ya que aún no hay consenso científico al respecto y hace falta mucha investigación. Lo importante por ahora es educar al respecto por tal de realizar esta práctica de la manera más segura posible e insistir en que no debe realizarse con mucha frecuencia. Vale, entonces, el tema de la lavativa anal parece no ser la panacea. Así que, ¿cómo lo hago para prevenir las fugas? Antes de todo, recuerda que el cuerpo y los fluidos son algo de lo más natural, por lo que no debería escandalizarnos, mancha. Aún así, soy consciente que puede pasar que el hecho de tener fugas provoque rechazo. Es por eso que te voy a dar 6 tips para prevenir o evitar que esto pase. Utiliza preservativo. Póntelo antes del contacto anal y sácatelo una vez deis por acabado el encuentro sexual. De esta manera, además de mantener el pene libre de posibles restos, también te estarás protegiendo de ITS, pues en el sexo anal existe más riesgo de infección que en otras prácticas como el sexo oral o el coito pene vaginal. Utiliza lubricante. El anor no lubrica por sí solo, por lo que lubricar la zona te ayudará a reducir la fricción no deseada. Además, si eres una persona aprensiva a las heces, puedes escoger un lubricante con sabores o olores que te ayuden a no fijarte en las posibles fugas. Sexo en la ducha. Si te da cosa lo que pueda salir de ahí, una buena opción puede ser aprovechar el momento de la ducha. Así será tan sencillo como limpiarse bajo el agua si ocurre una fuga. Eso sí, ten en cuenta que el lubricante de base de agua se disuelve con el agua, por lo que tendrás que utilizar lubricante de base de silicona, que dura más y es resistente al agua. Pon una toalla debajo. Si es oscura, te lo pones más fácil porque será más complicado hacer explícita la fuga. Si no lo ves, no existe. Ve antes al baño. Procura ir de vientre antes del encuentro sexual. Así vaciarás el canal anal y habrá menos probabilidades de banchar. Cuida tu salud digestiva. Es importante ir al baño con regularidad, tener conciencia con lo que comemos y que sea variado y saludable, así como beber mucha agua. Espero que estos truquillos te ayuden. Como habrás visto, no hay un método definitivo para evitar las fugas de una forma súper efectiva y saludable. Por lo que es importante aceptar que son cosas que pasan y es lo más natural del mundo. Es como si decides irte de viaje a Londres. Es probable que algún día llueva, ¿verdad? Pues lo mismo. Si quieres más información sobre el ano y su funcionamiento, te dejo por aquí este vídeo con el que seguro que aprenderás cosas nuevas.